Buenas Chamín, este es el unboxing. Tenía tiempo que no hacía un unboxing, pues este es el teléfono. Este es un unboxing de un teléfono, de una marca no muy conocida, de repente sí será un poco conocida más adelante. La marca del teléfono es Blue, y el modelo es el Life Pure. Como puedes ver, aquí atrás del teléfono marca algunas características, tiene 32 GB de memoria RAM. A ver, a ver, a ver si se entra la imagen. No la estás entrando en el teléfono, bueno. HDSP-A, es un Qualcomm a 1.5 GHz. No, no quiere grabar bien la cámara. Pantalla de 5 pulgadas. Cámara. Tiene dos cámaras, la trasera es de 13 megapíxeles, y la de adelante es de 5. Como te dije, tiene 32 GB de memoria para almacenar datos. 2 GB de memoria RAM. Y viene con Android 4.2. Bien, vamos a proceder a abrir la caja. Como puedes ver, trae el teléfono. El teléfono es bastante ligero. Revisamos el contenido de la caja. Trae un protector. el cable cargador y el cable de datos, los audífonos, el cargador, como usa Minisim, el clic para sacarla, el manual y un protector, lo que trae actualmente el contenido. Como puedes ver en el teléfono o en las especificaciones que te digo ahorita, ahora se lo ha sincronizado bien, es un quad core a 1.5 GHz, Android 4.2, no es LTE sino que es 3G plus o HSPA como lo suelen llamar, está la cámara con el flash de 13 megapíxeles y la cámara delantera de 5 megapíxeles, puedes ver el teléfono es totalmente negro, el conector del jack de audio, el botón de encendido, para los volúmenes y para extraer la cinta, el conector USB y las bocinas del teléfono, como puedes ver el teléfono no se le puede extraer la batería, es como el iPhone y como los Nexus, no pesa nada del teléfono la verdad, y creo que ya te lo enseñaré cuando le cargue el sistema operativo, para ver que tal funciona, bueno por ahora esta es la primera parte del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!